¿Qué tal? En los cursos sobre lenguajes de programación que he ido elaborando a lo largo de los últimos años siempre surge en algún momento la frase «Aprender a programar es aprender el idioma de las máquinas». Realmente es una buena pregunta si se puede hablar con las máquinas. Lo cierto es que creo que no solo puede hablárseles sino que, como vamos a intentar ver a lo largo de este video tutorial, también puede enseñárseles y que ellas nos enseñen a nosotros. El Machine Learning, que puede traducirse por aprendizaje automático, plantea de nuevo una pregunta. ¿Cómo se puede aprender automáticamente? ¿Qué significa eso de aprender automáticamente? Eso se debe a que el término puede que no sea muy preciso y hace más bien referencia al aprendizaje de las máquinas. Aunque, de nuevo, esto hace que surja una pregunta. ¿Realmente cómo pueden aprender las máquinas? Pues sí, es lo que tenemos que tener claro desde un principio. A día de hoy las máquinas ya pueden aprender. Y realmente lo que está de nuestro lado, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tienen que hacer los desarrolladores de programación, es enseñarles a las máquinas cómo tienen que hacer para aprender. Así que las máquinas que aprenden es ya un tema que está presente en nuestra vida cotidiana en el día a día, seamos o no conscientes de ello. Hasta hace poco parecía más el tema recurrente de ciencia ficción, en el que máquinas cada vez más inteligentes acababan imponiéndose sobre los seres humanos. Pues lo cierto es que este tipo de máquinas que aprenden es algo que ya es una realidad hoy. Veámoslo en un ejemplo concreto que a su vez nos da una perspectiva de su alcance y sus limitaciones. El traductor de Google, que es un traductor automatizado. Es un buen ejemplo del uso del machine, el Birni. Estamos ante un programa que ha sido enseñado para reaccionar ante nuestro comportamiento y que sigue aprendiendo y mejorando. Escribimos una frase y nos la traduce. Va aprendiendo de su experiencia y llevando a cabo mejores traducciones. La propia traducción de Machine Ligner, el aprendizaje automático, es un buen ejemplo de esta ambigüedad. Por eso la máquina ha aprendido que mejor dar varias variantes de la misma traducción. Una de las cuales, como podemos ver aquí, es el aprendizaje de máquinas. Cuando entramos en tiendas online, como puede ser Amazon, solemos encontrarnos con sugerencias que se basan en nuestros gustos. ¿Cómo puede saber Amazon cuáles son nuestros gustos? Aunque quizá la pregunta sería mejor si dijéramos qué es lo que sabe una máquina sobre nuestros gustos. Porque lo que hacen Amazon y otros servicios online es enseñar a una máquina que aprenda a conocer nuestros gustos a través de nuestros comportamientos. Llegados a este punto, podemos intentar una primera definición de Machine Learning, de aprendizaje automatizado, vamos a llamarle así. Pues podemos definirlo como un proceso de conversión de datos en conocimiento. Y para ello se basa en la confluencia de la informática, la ingeniería y la estadística. Y se dedica al desarrollo de herramientas que pueden ser aplicadas a cualquier terreno que necesite interpretar e interactuar con datos. En la segunda mitad del siglo XX, la tendencia fue la conversión de los trabajadores manuales en los llamados trabajadores del conocimiento. Al tiempo que muchos trabajos manuales se mecanizaban. Pues ahora estamos iniciando un proceso en el que el trabajo de conocimiento también se está automatizando. Hal Varian, jefe de economía de Google, lo resume al señalar que la principal habilidad que debemos desarrollar es la de poder manejar de modo coherente todos los datos con los que contamos. En sus propias palabras, dignas de figurar en un capítulo de Vibank Theory, el trabajo más sexy de los próximos diez años serán los estadísticos. Él dice que lo suelen tomar a broma, pero que habla muy en serio. Porque la enorme cantidad de datos a la que podemos acceder, y eso es muy sencillo, no es tan sencillo de entender. Así que vivimos en un mundo que nos permite acceder a una gran cantidad de datos, pero donde se encuentra el punto complejo es como entender toda esa ingente cantidad de información. Lo que se resume en el término de convertir los datos en conocimiento. La clave, por tanto, se encuentra en convertir los datos, la información, en conocimiento. Y según Varian, los dirigentes, sean empresariales o sociales en general, tienen que ser capaces de acceder, pero también comprender los datos por ellos mismos. Y ahí es donde se sitúa la importancia de este tipo de aprendizaje automatizado, que nos permite movernos entre una cantidad ingente de datos y transformarlos en conocimiento. Podríamos resumir con lo visto hasta aquí, que el aprendizaje automatizado consiste en un conjunto de herramientas que usan los ordenadores para transformar los datos en conocimiento útil. Esto solo es la superficie para poder profundizar. Tendríamos que centrarnos en los orígenes, las aplicaciones prácticas del aprendizaje automatizado, cómo los ordenadores definen y representan lo que nosotros llamamos conocimiento y los distintos métodos para el desarrollo de aprendizajes automatizados. En el curso de MongoDB ya hicimos referencia al tema Big Data o la necesidad de tratar con grandes volúmenes de datos. Lo cierto es que los datos siempre estuvieron ahí. Lo que ha cambiado es lo fácil que es ahora acceder a ellos. Grandes cantidades de datos, muy interesantes, están a una búsqueda en Internet de distancia. Pero se trata de datos que tienen un potencial enorme para la toma de decisiones correctas en todos los terrenos. El problema es cómo ser capaces de interpretarlos. En definitiva, el aprendizaje automático trata del desarrollo de algoritmos informáticos para la transformación de datos en conocimiento útil para tomar decisiones. y este campo tiene su origen en un entorno en el que los datos disponibles, los métodos estadísticos y el poder de los ordenadores se desarrolló rápidamente y de forma simultánea. Es en este entorno en el que aparece un elemento al que estamos menos habituados en los temas que solemos tratar en un sitio como este, de lenguajes de programación, de tratamiento de datos, del potencial del hardware, suelen ser temas comunes en todos los cursos. Pero los métodos estadísticos los son menos. Pero es importante tener claro que es un elemento clave en el aprendizaje automático. Un término muy relacionado con el aprendizaje automático es la llamada minería de datos data mining que tiene que ver con la interpretación de las grandes bases de datos. Hay distintas teorías sobre hasta qué punto estos dos campos de machine learning y data mining se superponen. El aprendizaje automático tiende a centrarse en la realización de una tarea conocida mientras que la minería de datos hace justo lo que dice busca el oro dentro de tanto dato que existe ser capaz de encontrar aquellos que sean auténticas joyas. Así, el aprendizaje automático lo que haría es enseñar por ejemplo a un robot a conducir a un coche mientras que la minería de datos se centraría en saber cuáles son los tipos de coches más seguros o cuáles van a ser los que se van a vender más en los próximos años. Si quisiéramos establecer una jerarquía tendríamos que decir que los algoritmos del aprendizaje automático son prácticamente un requisito previo para poder llevar a cabo lo que se conoce como la minería de datos. Sin embargo, al contrario, no es cierto. Se puede llevar a cabo aprendizaje automatizado de tareas que no impliquen la extracción de datos. Pero prácticamente siempre que estemos utilizando métodos de minería de datos casi seguro que vamos a tener que utilizar también aprendizaje automático. Lo que hemos visto no es más que una pequeña introducción que nos permite tener una perspectiva muy general sobre lo que es el aprendizaje automático. En mi opinión, un tema muy interesante al que puede que dedique más tiempo y realice un curso más en profundidad aunque como siempre son muchos más los temas que el tiempo con el que se cuenta. Bueno, para los que quieran seguir profundizando por su cuenta, unos cuantos consejos. Programas para el desarrollo de Machine Learning se pueden hacer con prácticamente cualquier lenguaje de programación de los más conocidos. Sin embargo, hay dos que se han especializado en el tema. Por un lado está R, un lenguaje de programación open source orientado hacia estadísticas y gráficos y que es de los más utilizados entre los estadísticos y los denominados mineros de datos. Es sin duda una de las opciones y para profundizarte pueden servir libros como este que se encuentra libremente disponible online de la Universidad de Notre Dame. Una introducción a Machine Learning con aplicaciones en R. Un libro completo y muy interesante. Y dentro de la librería de O'Reilly que podrás conseguir el libro, me imagino, por otros sitios en Machine Learning con R. Un libro muy completo que da una primera visual sobre Machine Learning y posteriormente se centra en el desarrollo de aplicaciones utilizando R para ello. Pero hay otra alternativa que me imagino que a mucha gente les parecerá más interesante por los comentarios que recibo de muchas personas. Son innumerables los que en los últimos tiempos, sobre todo en el último año, me insisten en el interés de Python, el lenguaje de programación que está teniendo un importantísimo desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, en fin, yo cursos de iniciación a lenguaje de programación ya he hecho tantos que hacer otro no creo que lo vaya a hacer. Por ejemplo, hay frameworks basados en Python como Django que también están muy bien. Pero una idea de la robustez y flexibilidad que tiene este lenguaje es que es el que también se ha especializado para el tema de Machine Learning. Aquí vemos tanto NAMP como Scikit-learn, que es una Machine Learning en Python. Es para el desarrollo de aplicaciones de Machine Learning utilizando Python ya con todo el framework. Es justo uno de los sitios que he visto y que me imagino que le interesarán a mucha gente. El libro es interesante sobre el tema. Justo de esta librería, Scikit, acaban de publicar un libro en Correlli. Es de Papac, también se puede encontrar ahí. Imagino que moviándose un poco por la red se puede encontrar y que realmente tiene que estar interesantísimo. Y sobre la otra que decíamos, NAMP, también hay un libro, Machine Learning in Arsion, de la colección In Arsion, que suele estar muy bien, dedicado en este caso a esta otra librería, Las dos, de Python. Aquí vemos una lista de los libros disponibles en la librería de O'Reilly sobre el tema de Machine Learning. Ya digo que se pueden usar otros lenguajes, por ejemplo, Scala se usa también. En fin, de todos modos, yo creo que con lo visto, una buena idea es encaminarse hacia Python como modo de profundizar en Machine Learning. Es mi opinión a estas alturas y ya digo, no sé si seguiré profundizando. Si tengo tiempo, es un tema que me interesa mucho. Pero, de todos modos, quería dejarlo abierto y hacer llegar también esta información muy genérica que pueda servirle de base o de impulso a otra gente que desee seguir profundizando en el tema y que ojalá que también nos vaya informando sobre sus progresos. Bueno, pues nada más por hoy. Quedo aquí. Ya digo que no sé si seguiré con el tema en las próximas semanas. Pero por hoy, os hablo Jesús Conde. Se acabó. Nos vemos.